Desde el corregimiento El Llanito, en el barrio típico, la comunidad hace llegar esta denuncia por las fallas que allí presenta la red de alcantarillado. En esta oportunidad, esta alcantarilla se ha reventado con las consecuencias que aquí se denuncian. Estas son las denuncias que estamos haciendo ante aguas de Barranque y el municipio que inclusive estamos haciendo esas gestiones, pero mire lo que está pasando. Mire las aguas que están cayendo hacia el agua allá, hacia la quebrada La Roja. Estamos mostrando cómo se reventó la alcantarilla que queda acá en el barrio típico. Está represado toda esa agua, está saliendo toda el agua por acá, haciendo así una contaminación en el plano del barrio típico. Ahí vamos a mostrarle, vamos a mostrarle a dónde va saliendo el agua. Contaminando así los pozos donde se sacan el agua. Una alcantarilla mal diseñada. La comunidad del Llanito también hace el llamado al distrito para que sea un mantenimiento el que se le haga a la mini petal de este lugar que presenta fallas.